¡Ey! ¿Qué? ¡Pasito abrario! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Wolfsburgo Y vamos a continuar, estamos ya en el final del mercado de traspasos Y tenemos una prioridad Tenemos un problema central ¿Por qué central? Porque nos falta un central, básicamente Sí, tenemos tres centrales Y tenemos a Sar Está dominando el potencial de Sar y es de 70 y algo No nos sirve, son jugadores que no nos sirven, ¿vale? Sinceramente, no nos sirve Con siete millones podemos fichar a algo mejor Teníamos siete millones antes Bueno, con nueve millones Os juro que no sé de dónde han salido esos dos millones Bueno, con nueve millones ¿Podemos fichar a algún central? Quizá Vamos a meternos en la preselección y vamos a echarle un ojo A ver A ver Yo no, FOMO tampoco Volshade Si podría, podría ficharlo Y anoche, pues no Anoche no puedo recuperarlo Salcedo, pues también es otra opción Pero no sé qué media tiene No tengo ni idea de la media que pueden tener Así que, bueno, pues tenemos dos opciones O Salcedo, o Volshade O me voy al mercado a buscar un jugador O, como última opción Podemos pillar un Alguno de la cantera Que creo que va a ser la opción que cojamos Vamos a tirar de la cantera Sí, puede sonar una locura Pero es lo que voy a hacer Vamos a mandar al ojeador Ya que estamos a final de mes Y, bueno, no sé Después de hacer esto No sé cuánto presupuesto me va a sobrar, sinceramente Ahora lo veremos Y esto es holandés, vale Solandés Lo vamos a mandar a Sudamérica Lo vamos a mandar a Argentina Venga, ¿por qué no? Que me traiga algún jugador argentino así 6 millones nos quedan Con 6 millones podemos hacer algo A ver, podemos traer algún central cedido ¿Quién? No sé Vallejo 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 puede ser Perfectamente Perfectamente Vallejo no creo que No creo que vaya a ser un jugador importante en Madrid Teniendo a Ramos Pepe Joder Iba a poner Vallejo con G, tío Teniendo a Ramos Pepe Nacho y Varane Creo que Vallejo Va a ser un jugador Promesa para el primer equipo ¿Veis? Vale, lo podemos fichar sin problemas ¿Cuánto puede costar Vallejo? No tengo ni idea No tengo ni idea 7 millones Creo que es poco, eh Creo que es poco Pero bueno Vamos a ver qué dice en Madrid Vale A ver Otra opción es ficharlo Pero bueno Si lo cogemos cedido Con opción de compra Mejor De momento vamos a dejarlo así De momento vamos a dejarlo así Y voy a mirar aquí Tenemos varios jugadores entrenando Porque hay que cumplir uno de los objetivos Pero voy a ver si tenemos algún central en cantera Vale, pues no tenemos ninguno Pues nada Se queden entrenando estos tres Y ya está Creo que eran tres jugadores Los que tenían que subir A diez puntos En una temporada Vamos a intentarlo Lo intentaremos, ¿no? Sí, ¿por qué no? De momento como van Van tres Cinco Y tres Este que ha subido a cinco Está bastante bien, eh Le he quedado ya solo la mitad del camino Eso sí Va a ser más complicado que suba ahora, ¿no? Vamos a llegar al último día de mercado Y vamos a ver el tema Vallejo Ya podrían haber contestado Vale, han contestado ¿Y qué dicen? Vemos aceptable la cantidad Puesta sobre la mesa Pero aún estamos decidiendo La viabilidad de que el jugador Se vaya cedido Y abandonar la entidad Una vez concluida la cesión Siempre que dicen esto Acaban aceptando Así que puede que fichemos a Vallejo Joder, y además el Madrid Ha fichado al Derweire Como en mi modo carrera, tío Joder Y Griezmann y Oblak Se han ido del Atlético Como en otro modo carrera No sé en cuál fue Pero también se fueron Los dos Censión por un año De Jesús Vallejo Siete millones Pues perfecto Oye, perfecto Traemos a Vallejo cedido al equipo Muy bien Cedido con opción de compra Que es lo más importante, ¿no? Al finalizar Bueno, al finalizar, no Bueno, sí, sí, sí Al finalizar la temporada Iba a decir al comenzar la siguiente Pero no Es al finalizar la temporada Cuando te dan la opción De fichar al jugador Setenta y cinco de media Perfecto Perfecto, ¿vale? Setenta y cinco de media Veinte años Le meteremos entrenamiento Cuando cumplamos lo de Los jugadores de la cantera Y sin duda Vallejo Vallejo es uno de los centrales Con más potencial del juego, ¿no? Gran fichaje Gran fichaje, sin duda Mario Gómez Sigue transferible Por si os lo preguntáis Pero vaya Si no llegan ofertas Pues no podemos hacer mucho más No, seguimos Seguimos Quedan ocho horas Hay algunos jugadores transferibles Sar no sé si está transferible Si no lo está Lo voy a poner Porque vaya Como he dicho antes He mirado ya su potencial Y es bajísimo No sirve para nada Está ya transferible Así que No le tengo nada más que hacer Aquí hay jugadores que Vale Este por ejemplo Márquez te voy a ceder Bueno, te voy a poner cedible Y a Gómez de momento Lo voy a dejar en el equipo Porque es uno de los Que estamos entrenando Pablo Rivera Te voy a poner cedible Cifuentes es uno de los Que estamos entrenando ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No creo que haya más, ¿no? Y Vallejo que está aquí Cedido al club Adquirido esta temporada En las taxis Mayoral Tai y Arnold Bueno, Tai y Arnold No se traspasan Bueno Seguimos 7 horas Quedan 7 horas todavía Del mercado Y De Bruyne se va al Barça Por 100 millones y medio Joder Joder ¿Qué media tiene De Bruyne? A ver, vamos a verlo aquí Vamos a verlo aquí Tiene 89 de media 16 años Sí Se puede decir Que cuesta eso, ¿no? Teniendo en cuenta Lo que cuesta Los jugadores Ahora mismo La vida real Pues se puede decir Que sí Es razonable Lo que han pagado También 98 millones y medio Por Griezmann 78 por Oblak Quizás 78 por Oblak Es una exageración Por los porteros Normalmente no se paga tanto De hecho El portero El portero más caro ¿Quién era? ¿Quién ha sido el portero más caro? Buffon, creo Creo que fue Buffon Pero no No fue para nada Esos 78 millones En fin Aquí seguimos avanzando Y como veis Las ofertas son inexistentes Vamos a acercarnos A nuestro equipo Y aquí está Hemos gastado 57 millones En fichar a Anastasic A Borja Mayoral Y a Vallejo Y hemos recibido 14 millones 675 mil Por varios jugadores Que Que no deberían estar En el equipo Deberían haber salido Hace una temporada 94 millones y medio Se gasta el Bayern En Berratti ¿Pero qué le pasa al Bayern? Tío Se ha gastado 98 y medio En Griezmann Y 94 y medio En Berratti Ha vendido algo seguro Aunque no sé Antes te dejaba Entrar aquí Y te venía Una lista entera No sé por qué Quitan cosas De juego En vez de meter cosas Las quitan Son increíbles Los de EA En fin Clasificator de la FIFA World Cup Con Bélgica Estamos líderes del grupo Bien Bien Supongo que Bien Informe sobre el filial Vale Tenemos ya el informe Del filial Tenemos a Schmitz Joder Espérate Este es uno de los jugadores Que estamos entrenando Vamos a subirlo ya Al primer equipo Vamos a subirlo ya Al primer equipo Porque Hace falta Vaya Hace falta subirlo Creo Para Para el tema Del objetivo El objetivo A ver Vamos a Voy a enseñarlo Vale Voy a enseñarlo El objetivo Desarrollo juvenil Ficha 3 jugadores Con un potencial Por encima de 75 De cantera Haz que aumente Su valoración general Al menos 10 puntos Creo que sí Creo que hay que subirlos Al primer equipo Supongo que sí No lo sé Bueno No sé por qué me mongo Con el Wolfsburg Si el partido es con Bélgica Esta alineación Es un poco rara Es un poco Un poco demasiado ofensiva Pero vaya Me mola Vamos a probarla Es muy ofensiva Pero da igual Es que Es demasiado ofensiva Pero a lo mejor Funciona Si estaba apuesta Será por algo De Broguín y Hazard Como media puntas Mertens y Carrasco En las bandas Witt Selig En el medio Lukaku En el delantero Y defensa de 3 Con el de Weyre Company Marca Carrasco Voy a darle rápido Porque la verdad Es que Estos partidos Me interesan poco Marca Carrasco Un segundo gol Y hemos ganado Inglaterra 2 a 0 No está mal Que el delantero Era la segunda Nos ponemos a 4 Vale Bien Supongo que bien ¿Cuántos partidos son? ¿Son 6 selecciones? Sí Son 10 partidos Este es el último Este es el último Y somos ya primeros Pase lo que pase Vale Bien Sí Bien Smith Sube al primer equipo Perfecto Y vamos a darle A esto Vamos a darle a esto Vamos a seguir Con esta formación Antes hemos ganado Inglaterra A ver si ganamos A Hungría Estaría bien Estaría bastante bien Ganar a Hungría Vamos a ver Vamos a ver Si marca Lukaku O Sí Lukaku Lukaku Han marcado El empate Antes del minuto 33 Y se ha deseado Lukaku De gravedad Porque sale La ambulancia A tope Lo han cambiado Por Batshu Allí ¿Qué le ha pasado? Clasificate como manager Para la Copa Mundial Vale Bien 5 meses de elección Para Lukaku Pues Vale ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Lo siento Lukaku De todas formas Ya estábamos Clasificados Para el Mundial Poco más había Había que jugar Con la selección belga Smits Sube a 65 Y Gómez a 60 Bueno poco a poco Van a ir subiendo Espero Espero que podamos Cumplir el objetivo 4 4, 5 y 4 Van de momento Van bien Creo que van bien Empezamos ya Lo que es Un poco más serio La liga No, no empezamos la liga Serio Porque hay un partido De Champions En Iza En Iza es flojito Pero tenemos un partido Fuera de casa Vamos contra Vamos contra WB con suplentes ¿Vale? Vamos a ir con suplentes Porque quiero estrenarme Bien en la Champions ¿Vale? El WB además Es un equipo flojito No debería haber problemas Para ganar con la plantilla Suplente Mario Gómez Ya no solo no hace nada Sino que encima Baja la valoración Así porque sí Vallejo ha subido 76 Cosa que me encanta Eh Y no veo ninguna subida Así Destacada Vamos allá Vamos allá Otra WB Vamos con el equipo Suplente Pero aún así Espero ganar Warder Bremen Que perdió Su primer partido Contra Hertha Y a ver Qué tal Este Espero ganarlo ¿Vale? Vuelvo a repetir Espero Espero ganarlo ¿Vale equipo? A lo mejor A lo mejor Mario Gómez No sé Hace algo esta temporada A ver Lo dudo Pero Posibilidad está ahí Marca Didavi Bien Marca Didavi Estamos ganando Bien 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 Vale Sí Seguimos así Ganamos el partido Sí Vale Bien Bien Es un 0-1 Y el Bayern ha perdido El Bayern pierde contra el Jano en 96 Increíble Pero totalmente cierto Pues bien 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 Aventajamos en dos puntos al Bayern Importante esto ¿Y por qué? Pues porque tenemos que ganar la liga O se os ha olvidado ya El objetivo es ganar la liga No 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 es el objetivo que yo pongo Porque yo sé que ese objetivo es imposible de cumplir Es el objetivo de comprar el juego Sí Este juego es el gilipollas Tío ¿A quién se le ocurre poner como objetivo ganar la liga? Con el Wolfsburg Es que es una locura Es una locura Es algo que no vamos a cumplir Lo tengo ya clarísimo Pero bueno Aún así espero que no me echen Así que Bueno A ver Es imposible Pero habrá que intentarlo al máximo ¿Vale? Habrá que intentarlo al máximo Y todos los pinchazos Todos los pinchazos del Bayern Hay que aprovecharlos Vale De momento sacamos dos puntos Había dicho No Dos puntos no Dos puntos es y hubiese empatado Pero no han perdido Sacamos tres Tres Que nos va a recortar en el partido que tengamos contra ellos De hecho Empezamos la liga con seis puntos menos Porque al Bayern es imposible ganarle ¿Vale? Y esto lo digo totalmente en serio La liga la empezamos con seis puntos menos Eso Es algo que Tenemos que saber Y ya después Pues tenemos que aprovechar Tenemos que intentar ganar todo nosotros Y esperar a que el Bayern vaya pinchando Vamos a centrarnos ahora en la Champions Vamos a olvidarnos y el Arica por un momento Porque nos enfrentamos al Niza Fuera de casa En Niza la gran sorpresa sin duda Está en League One Y a ver aquí en el FIFA que tal Pero se ha metido en Champions Cosa que no está No está para nada mal Niza Wolfsburg Vamos a ver que tal 5-3 5-3-2 Pero esa que formación es Chelsea empieza ganando el Sporting de Portugal Cosa que era esperada Esperada Completamente Marca Iñaki Williams Bien Vale Me gusta Sí Sí, sí Estamos ganando al Niza Pero no solo estamos ganando Tenemos que ganar Marca Iñaki Williams el segundo Sale Borja Mayoral Entra Mario Gómez Borja tampoco es que esté marcando También lo digo También hay que decirlo Hay que reconocer las cosas Y Borja no está marcando goles Borja Ponte las pilas ya Porque si no vamos a tener un problema Tenemos el siguiente partida contra el Ingolstadt Pero he visto que teníamos cerca El Sporting Vale, todavía no Todavía no El Ingolstadt de todas formas Supongo que será en casa Así que el equipo suplente Tiene que estar listo Para jugar Para ganar Didavi Mis minutos de juego Has jugado antes y has marcado Didavi Cállate un poquito ¿Vale? Cállate un poquito Ha jugado hace nada Tiene contra Warden PM Lo que no puedes pretender Es jugar la Champions Tío, porque hay jugadores mejores que tú Tienes que saberlo Partido contra el Ingolstadt Vamos a ver Vamos a ver el Ingolstadt ¿Qué tal? ¿Es mal equipo? Bueno, sí Realmente sí Realmente sí Me estoy riendo del Ingolstadt Y sabes lo que pasa Cuando te rías en un equipo, ¿no? Que ese equipo te empata Te pierdes Pasan cosas raras Me voy a callar, ¿vale? Vamos a tener el máximo respeto Hacia el rival Y marca Caliguiri Venga, cachondeo Vamos a ver No, no, no En serio, en serio En serio, hay que tomárselo en serio Que si no se va a liar Marca a cerrar Marca a Didavi Venga, 3-0 Ya sí, ¿vale? Ya con un 3-0 Si nos podemos confiar Nos podemos reír de ellos Y nos podemos reír de Mario Gómez Que sigue sin marcar 4-0 Y mi delantero no ha marcado ni un solo gol ¿Cómo me explicáis esto? No me lo expliquéis No hay explicación posible Caliguiri marca el quinto de penalti Pero bueno, ¿qué partido es este, tío? 5-0 Vale, a ver Pues sí que nos podíamos reír un poquito al principio ¿Vale? Sí que nos podíamos reír Con 9 puntos somos líderes El Bayern tiene 6, supongo Si el Bayern tiene 6 Y el Dortmund tiene 6 también Solo hay 3 equipos con 7 puntos ¿Por qué están pinchando tanto? ¿Por qué están pinchando todos los equipos, tío? No lo sé Pero bueno, eso es algo que me beneficia a mí Si yo sigo ganando mis partidos Pues bien Smith sube a 66 Vale No sé qué progresión lleva ya 5 5, sí 5-6-4 Vale Vale, parece que vamos a acabar pronto Lo de subir 10 puntos A 3 jugadores O a lo mejor no O a lo mejor no Partido contra Stuttgart Después el Intranche de Frankfurt Y después el Sporting Y después el Borussia Mönchengladbach Vamos a ir con titulares Después contra el Intranche Volverán los suplentes Y en la Champions Regresarán Los titulares No sé por qué estoy hablando así Vamos a continuar Venga Stuttgart-Wolfsburgo Vamos a ver qué ocurre En este Grandioso partido El Stuttgart Sí que es un equipo duro Pero Marcona está así Así, rapidito Para quitarles la tontería Empata Maxi Pero no pasa nada Empatando Maxi Pero no pasa nada Nosotros seguimos con la motivación Somos líderes Estamos ahora mismo Sacando puntos a todos los equipos Y Jackie Williams Está a tope Está a tope Luis Gustavo también Pero bueno Qué espectáculo es este 1-3 Nos colgamos 1-3 Y esto ya no se nos escapa El Bayern está empatando Ojo, cuidado El Bayern ha empatado El Mönchengladbach Ha empatado El Augsburgo Que también es un rival duro Ha empatado Y Werner ha marcado el 2-3 Que me ha asustado un poquillo Todo hay que decirlo 2-3 ganamos Y seguimos líderes El Bayern que ha vuelto a pinchar Perfecto, ¿vale? Perfecto Al final no va a ser ninguna locura ganar la liga Sí, sí, sí A ver El Bayern ha pinchado dos veces Sí ¿Es una locura ganar la liga? Sí, sigue siéndolo Sigue siéndolo, ¿vale? Sigue siéndolo No hay que confiarse lo más mínimo Me tienen cerca realmente Porque veis el Dortmund Que con un partido más Sí Tiene un partido más Pero ya está ahí, ¿no? Y el Bayern Al Bayern le sacó dos puntos Con un partido menos Si gana la liga Leintran se ponga 5 del Bayern No es tontería esto No es tontería Bueno, ya estáis viendo Ya se han definido las posiciones de arriba Schalke, Leverkusen, Wolfsburgo Dortmund, Augsburgo y Bayern Son los 6 equipos que van a estar ahí Durante toda la temporada Quizá se cuela alguno Pero La mayoría del tiempo van a estar esos 6 Arnold sancionado No es un problema Porque juega a la suplente Contra Aintracht en casa No debería haber problemas Este equipo siempre da problemas Pero normalmente cuando juega Fuera de casa Que tiene esa ventajilla No ese plus Pero si es en casa No debería haber problemas Contra este equipo ¿Para qué he dicho nada? Ya o no Si estaba todo demasiado bien No, no Esto iba a pasar A ver, esto es evidente Iba todo demasiado bien El juego no me iba a dejar Que continuase con esta racha El juego no me iba a dejar Que yo ganase la liga al Bayern ¿Quién ha fallado un peguenante? Han sido ellos, menos mal Han patado Cali y Yuri Y todavía podemos ganar el partido Aún podemos ganar el partido ¿Cómo? Ah, pues muy bien Ahora, venga Pues a liarla el Intras Venga Sí, fiesta Fiesta, venga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué racha de victorias llevábamos? Una Dos Tres Cuatro Cinco Llevábamos cinco victorias seguidas Pues llega el Intras A ganarme en mi campo Tócate los huevos Nada, este juego como siempre Haciendo de los suyas Increíble Se ha caído un pantalón que tenía mal Se ha caído de la silla Bueno Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like y todo eso Sí, sí ¿Por qué me han tenido que ganar, tío? ¿Por qué me han tenido que ganar? El equipo más malo, tío, que había Me ha tenido que ganar ¿Cómo está este equipo en liga? Quiero verlo, quiero verlo Antes de acabar Quiero verlo ¿Cómo está este equipo en liga Para haberme ganado, tío? Te ha dado los últimos Este equipo siempre está ahí Jugando con el descenso, tío ¿Dónde está este equipo? Quiero verlo Quiero ver su posición actual ¿Cuántos puntos tiene? ¿Cuántos partidos ha ganado? De cinco Quiero verlo No tardes tanto en cargar, por favor Tau Tres victorias y dos derrotas Cinco goles a favor Y me ha metido dos a mí Pero Llevo cinco goles en cinco partidos Y dos de ellos me los ha metido a mí Y... Nos vemos en la próxima Adiós